¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa people? Soy NexudHD Bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos a ver un nuevo vídeo de Ark Genesis Hoy... ¿Quién me ha puesto la escopeta? Como si fuese mi pija ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pijón! ¡Mira qué pijote! Cuando me ves a mí Cuando me ves a Kaku Cuando me ves a mí Hoy chicos tenemos algo muy igual que hacer y es que nos han como por decirlo así retado entre comillas El otro día estábamos en directo Y vino un tío y le dije ¿Qué pasa que te rodeo? No sé qué Pues venga, inténtalo, no sé qué me dijo Inténtalo, inténtalo ¿Sí? ¿Estás seguro? Pues hoy vamos a ir a rodearle Ya os digo que Hemos estado observando la casa No es una casa demasiado grande Tiene bastantes torretas, sí que es verdad, pero la casa es de madera ¿Vale? Aunque tiene torretas No tiene ningún sentido Yo hubiese hecho un poquito No sé, bueno, en fin Supongo que de madera es mejor que piedra realmente Porque la madera aguanta mucho más las explosiones que la piedra Pero bueno, ahí queda la cosa Bien, hoy para rodear esta casa Va a ser muy complicado y diréis por qué Y es que está literalmente en una isla La cual es como un pilar hacia arriba Que es malditamente enorme Y nos va a costar mucho porque no hay voladores Así que ya veremos cómo lo hacemos Pero más o menos tenemos una estrategia más o menos hecha Bueno, de hecho, tenemos tres estrategias Si no funciona una, pues la otra En fin, hoy estamos con Nefita Con... ¡Baja guacho! ¡Baja! Con... 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 Y con un chaval que nos hemos encontrado No sé quién es Me pongo nervioso Cagaste, pobrecita mi niña Bien Ven, chicos, vamos a tener que hacer la estrategia En lo que viene siendo a ser ¿Quién está dejado al generador de la encendida? Me cago en la leche, Caku ¿Cómo se nota? Que has sido tú seguro, Caku Ha sido Caku Caku Chicos, a la sala de reuniones, rápido Oh, vamos A la sala de reuniones, chicos, vamos No le pitáis todo lo que digo Me cago en la hostia que os repienta todo, ¿vale? Vale Eh... Hay... Distintos planes Los voy a dibujar aquí Rápido y concisamente, ¿vale? Bien Esta es la base, ¿vale? Profe, tengo una pregunta Que... No, no puedes ir al baño, Nefa ¿Por qué llevas ese gorro tan feo? ¿Cómo? Nefa... Eh... Castigado, fuera de la clase ¡Uh! ¡No vas a prender! ¡No vas a prender! ¡No vas a prender! ¡Fuera de la clase! Y ves al despacho del director Podré poner una chincheta así a de Nefa Porque cuando se siente otra vez ¿Qué tenemos? ¿Qué coño tenemos? Nefa, al despacho del director ahora mismo ¿Cuál es? Soy yo el director ¿Y dónde está tu...? Eh... Aquí, ven, Nefa, ven Detrás de esta puerta Hasta el despacho del director Vaya No, no, esa es la del Jot De ahí no me meto que huele mal Bueno, venga, va Vamos a preparar el plan, vale Esto de aquí es la base, ¿vale? Esto es la roca donde está la base, ¿vale? La base, literalmente Bueno, tiene como una montañita por aquí, ¿vale? Y la base, realmente está aquí, ¿ok? Tiene sus torretitas ¿Vale? Cambia de colores Tiene más cuantas torretitas, ¿vale? En fin Lógicamente no podemos plantar una fob aquí abajo Porque si plantamos una fob aquí abajo No va a servir absolutamente de nada Porque los tíos pueden salir por el otro lado O pueden salir por cualquier otro tipo de lado, ¿vale? La bata, lo que... La primera estrategia que vamos a utilizar Para poder rodear esa estúpida base Es la siguiente Ellos tienen todo esto bordeado Todo lleno de lo que viene a ser puertas, ¿vale? Todo lo tienen lleno de puertas Todo esto lleno de puertas A full de puertas, ¿vale? La idea es romper una de estas puertas Y hay por aquí una roca que nos hemos dado cuenta De la cual las torretas no te disparan No tienen rango, ¿vale? Entonces tienen aquí todos los magmasaurios Disparar con los magmasaurios y romper la base Esa es la primera, ¿vale? Esa es la primera La segunda Venga Siguiente estrategia Otra vez el palo este, ¿vale? ¿Eso qué es? Es la hostia que te voy a pegar, eso es Vale, aquí está la base, ok, ¿vale? La siguiente estrategia básicamente es Ir corriendo con cerveza y con un escudo Hasta de aquí, de aquí hasta aquí arriba Y reventarnos y meterse cuatros rápidos y matarnos, ¿vale? Que esa sería la estrategia rápida Pero no sabemos si va a funcionar Porque igual tienen demasiadas torretas No lo sabemos, ¿vale? Pero sería la opción más rápida Y la que entre comillas podríamos igual gastar menos Bueno, la que gastaremos menos creo que es la otra Pero bueno, y esta es la más costosa Pero la más segura al fin y al cabo, ¿vale? Esta es su torre, ¿vale? Nosotros haríamos otra torre hasta aquí de madera ¿Vale? Pondríamos aquí una plataforma con un magmasaurio aquí Hay que dibujar un magmasaurio ¿Ojo? Vaya Vaya, vaya patata esto, tío El magmasaurio es rojo No me queda rojo Disparando aquí Golpes con el magmasaurio, ¿vale? Haciéndolo en una plataforma así Bueno, la haríamos un poquito más baja Para que no estén tan a hacer Pero bueno, la idea es esa Hacer una plataforma al lado muy alta Que llegue hasta el borde de su base Y disparar con el magmasaurio hasta su base Hasta destruírsela, ¿vale? Entonces, ¿qué estrategia os gusta más? ¿Ok? ¿Quién vota por la número uno? Yo Yo Vale ¿Quién vota por la número dos? Yo Yo ¿Qué pasa? No tengo que decirlo Tengo que decidir yo Ahora Bueno Profe, ¿por qué vota usted? A ver, yo creo que A ver, esta es como Es arriesgada Pero podemos perder muchos materiales Esta es poco arriesgada Pero perdemos muchos materiales, seguro Y esta es medio arriesgada Y podemos perder pocos materiales Entonces, yo creo que la más compensada Es la número uno Así que vamos a hacer la número uno ¡Vamos, chicos! Bien Perfecto Necesitamos Necesitamos Magmasaurios Bloodstarkes Para poder subir hasta ahí arriba Y bazookas Para poder romper Por si acaso ¡El bazooka lo llevo yo! Porfa, ¿yo puedo llevarlo yo? Porfa, porfa, porfa No Pues no voy Porque me quedo de casa Vale Tengo que hacer deberes Aunque ya sé que tienes un bazooka Así que no me confío de nada No, diga lo que diga Venga, vámonos, va Vale Yo me llevo Magmasaurio de estos Y Bloodstarker Vale, perfecto Sobre todo Todo el mundo con escopetas Porque en cuanto dejemos los animales ahí Van a estar presidiéndonos Como si fuésemos fugitivos De verdad O sea, todo el mundo con escopetas Porque en cuanto venga un dinosaurio O lo que sea Pa, 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 pa Hay que cribillarlos rápido, eh Muy rápido Vale Vale, chicos, tiramos portal Y nos vamos, ¿ok? Venga Al océano No sé exactamente dónde está Voy a tirar este Por decir Profe, el caco no viene ¡Caco! El caco no viene, mira Es que el caco de verdad Como eres talento, de verdad Llevamos dos horas preparándolo Para hacer esto Y aún así Mira, mira, mira Uy, uy, mira Se ha quemado Uy, uy, uy Se quiere cerrar la puerta, el tío ¿Sabes? Se quiere cerraro Cuidado, avalancha, chicos Ya veo, ya ¿Por qué siempre que hacemos TP fuera Cae una avalancha, tío? Porque cae una avalancha cada cinco minutos Hostel Vale, esto en principio tiene que ser algo sencillo ¿Vale? Algo sencillo ¿Habéis tenido paracaídas por si os caís, niños? Por nada, has confirmado Sí Por algo confirmado A ver si me acuerdo qué roca era Qué maldita Creo que era Qué roca era, tío ¿Os acordáis de la roca que era? No Profe ¡Pulo! ¡Mirad la nave cómo se ve de guapa, tío! Qué tocha, tío Uy, miradlo haciendo, chicos Flipa, eh ¡Pulo! Pasada, eh Eso no es una nave, chicos Es un anillo Severete ¿Quieres que salte conmigo? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por supuesto que sí! Así es como te voy a dejar el culo esta noche de bodas ¡Ay! ¡Qué bien! Venga, vámonos, va Vale, no me acuerdo exactamente qué zona era, ¿vale? Eh... A ver cuál era, tío Yo me acuerdo que habían... Yo creo que es aquella de enfrente, ¿no? Aquella de allí, ¿no? Puede ser aquella de allí, de delante Tiene pinta, ¿no? Vale Importante, todo el mundo al control con los bichos Porque pueden caminar por encima del agua, ¿vale? Vaya, se me ha hundido hasta el fondo el mío ¡Uf! A ver, voy para allá, eh Me hago un huello de rápido, loco Mira, 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 ahí, 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 ahí Y... ¡Y paraguas! Mira, que te den por saco, ya estoy harto, tío Mato rápido, tío, mira, mira, pero... Sí, vamos nadando, vamos nadando mejor Porque... Planeando así, yo creo que no vamos a conseguir nada Parecemos calamares Es que... Es que... Es que el control baja para abajo al control Sí Creo que es saltando sin hacer nada Bueno, da igual Esta... Diría que esta es la base No estoy seguro ahora mismo al cien por cien, eh Mmm... Creo que no, eh Es que todas se parecen, tío Ya, es que todas las rocas estas se parecen un montón, ¿no? A ver, vamos a mirarlo ni que sea por aquí Vamos a mirar en la otra zona Que aquí no habían... No habían torretos en esta zona de aquí Sí, sí que es, sí que es, bros Sí que es cien por cien seguro ¿Sí? Cien por cien seguro, eh, es esta Vale, chicos, tenéis que venir donde estoy yo, chicos, aquí Colgaos desde esta, desde la que estoy yo Vale, la de al lado Sí, colgaos desde esta A ver si puedo... Vale, tendrán algún parasaurio, me imagino, si son un poco inteligentes Así que nos van a detectar rápido Vaya Pues no tienen parasaurio, bro Vale, esto de aquí habría que limpiarlo, esto de aquí, eh De árboles, porque no veo una mierda, bro No se ven nada, es verdad Si alguna vez es que le cuesta más engancharse en la pared, tío Porque va fatal, tío, el bicho este, de verdad Es mejor el carquinos Tenemos que romper esta puerta rápido, porque mirad Desde aquí es donde hemos visto la base, mirad Tienen la base, a ver Vale, creo que no hay nadie en la base ahora, eh Creo que no hay nadie, eh Mirad Pues sería perfecto Vale, mirad, ahí justo hay una zona ¿Veis esta zona de aquí que es donde se rompen las puertas? Justo ahí, espérate, a ver si os lo puedo enseñar Justo aquí de izquierda Hay unas puertecitas y hay como una roquita así Si lo veis que cabe en punta Justo Justo A Aquí, aquí Justo esta roca de aquí Esta, la que estoy enseñándola con el dedo Justo esta roca de aquí Nos tenemos que colocar ahí abajo Porque ahí no tienen un rango las torretas, ¿vale? Pero para colocarnos ahí necesitamos romper esa puerta que hay delante Y luego hay otra zona por otro lado Que también deberíamos, que deberíamos entrar por las dos zonas Pero bueno Como va a ser un poco más complicado Es que por ejemplo aquí donde estoy yo, no hay ni torretas ni nada Sí, sí, hay torretas por todos los lados Es que me equivoco ¿La casa, tío? Eh, se ve... Esa casa no es Se me ha equivocado Estar en la de la piedra al lado Es una casa de metal ¡Qué malgrado lo que es, tío! ¡Que esa casa no es! ¡Es la que está aquí arriba, idiota! Pues si yo estaba enganchado en esa casa, me has dicho que es la otra montaña Tío, creo que esto va a ser demasiado rápido, me parece a mí Oye, con un misil rompo las... La de esta, tío ¿Se rompen las puertas de madera con un misil? Sí, sí Pero es que a ver si conseguís subiros Porque es que no hay nadie aquí arriba Yo no puedo, eh Estoy yo encima de ti Estoy yo justo aquí arriba Mírame Yo vivo rato, eh Pero no puedo Vale, el SEB sí, el SEB está Pero me gustan los mongolos estos Y el Kaku ya ni... Ni sé dónde está O sea, Kaku Vamos ¿Dónde está el Kaku? La montaña de adelante, ¿no? Muy bien, Kaku, ese me gusta Sí En la equivocada, ¿no? En la que justamente no teníamos que ir, ¿no estás? Perfecto, Kaku Madre mero, me gustó subir aquí, hermano Vale, importante Tener a mano A los bichejos estos, ¿vale? Es lo más importante ahora mismo de todo ¿Dónde tengo que pegar el misilazo? A ver, dime Pues ahí, en la... En la de esta Pégalo tú si quieres, pero es que va a ser... Es complicado, eh El de la izquierda, ¿no? Sí, la verdad Mira, ¿ves dónde está el SEB? ¿Nafa? Sí A la izquierda hay tres puertas, ¿verdad? Pues tienes que reventar esas puertas de ahí Pero tenemos que hacerlo ultra hiper rápido Y sacar los magmasaurios ultra hiper rápido Y sobre todo, no sacar uno Sacar varios magmasaurios Y sobre todo, en cuanto venga alguien Meter escopetazos en plan como si estuvieses locos, ¿vale? Vale ¿Preparados? Sí, listo ¿He fallado? Joder Ha fallado, tío No me lo creo, hermano No pasa nada No pasa nada Ya está No me lo creo Ni siquiera sabe explotar el misil, tío Impresionante, Nefa Cada vez menos... Oye, que ya está Sí, ¿ya está qué? Vale, dale, dale Al marco, al marco Hostia, no me lo puedo creer, Nefa Te lo juro Que se ha caído Es que he saltado porque no había ángulo Joder, tío Lo tengo que hacer yo, tío Porque... Que ya está Se mata Joder Al final... Al final... Se mata Vale, ya está, ya está, ya está Vamos, rápido, 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 rápido Joder, me está bugando el Nefa Yo creo que habría que romper el otro marco Sí, habría que romper el otro marco Sí, habría que romper el otro marco Porque no entra ¿Cuál? ¿El de la derecha del todo? El de la derecha del medio El que está... Ya oscuro Rápido, rápido Vale, ya está, ya está Rápido, rápido, rápido Vale, pasa tú O la paso yo Vale Creo que ya estoy Vale, estoy, 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 estoy Recojo... Recojo el mío, eh Vale Para que no moleste Ahora, en cuanto de eso, me meto ya ahí Rápido, rápido, rápido Es que creo que no están, eh Creo que no están ahora Ojo, están hablando por el chat Hola, ¿han dicho? No... Oh, son los vigilantes, son los vigilantes Rápido, rápido, rápido Ostras Rápido, rápido, rápido Mierda ¿Qué pasa? No, 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 no Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Pero es que no sé ni... ¿Cómo lo hacemos, tío? No sé, estoy disparando en plan a lo loco Vale, vale Llego, llego Desde ahí, llego Desde ahí llego Oh ¿Hastao? Sí, sí, le he dado la torreta Pero es que están disparando las toletas No... Tienen que acabarse la pala de las toletas Pero tranquilo Intentad sacar vuestro magmasorio si podéis No tengo hueco para sacarlo, tío Vale, vale, vale ¿Has visto la cola del magmasorio? ¿Cómo estoy? No estoy viendo nada, Nefa Ahora mismo no puedo atender tus tonterías, Nefa Rápido, 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 rápido Tienen que quedar sin balas en breve, ya Vale, así la tengo aquí A ver si puedes tirar tú también, Seve Sí, voy a intentar, a ver Le tiene que quedar poco para acabarse Ahí, 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 Vora No, más abajo, Seve Más abajo, sí Vale Nada, no voy a poder porque tengo el rango muy chungo Ya, bro, es que no... Teníamos que haber ido por el otro lado, tío Hay una que no dispara ya, eh Vale, vale Tú fíjate en las toletas si disparan o no, Kaku Bueno, ¿sabes qué? Vamos a tirar bolas para que vayan gastando balas y ya está, ¿sabes? Sí, sí, sí Lo estoy haciendo solo para que gasten balas No estoy pegando a nada, en verdad Dos que no disparan ya Vale, ayúte que no dispara Bueno, estoy al tanto si sale alguien, eh Vale, vale, vale Han hablado por el chat, eh, los vigilantes Ayer me retaron que no podía rodearles Van de listos Pues nos vamos a quedar en esta zona Mira, te lo digo de claro Pues sí Bueno, esta zona está guapa ¿Ya está? Hay una que no dispara ya O sea, ahí solo queda una que dispara, eh Solo queda una A ver si venís a rodear, a ver si podéis Es que nos dijeron eso, ¿sabes? A ver si venís a rodear, no sé qué Sí, aquí no hay huevos a venir a rodear Nos dijeron, no Pues venga, aquí tenéis lo vuestro Ya está, ¿no? Ya está, ya está Ya que sí Fin, he quitado Sí Vale, espérate Hay que asegurar Camino libre, hermanos Está libre ya, tú No me lo puedo creer Toma Sí No, aún quedan, aún quedan, aún quedan, aún quedan ¿Puedo pegar un Rocket Launcher? No, Nefa, no gastes, no gastes Vale Rocket Launcher era para antes, ahora ya no No gastes por gastar, Nefa Vaya He hecho agujero, he hecho agujero ahí, creo que sí Sigo disparando ¡Buah! Ya está ¡La solda, la solda, la solda, la solda, la solda, la solda! ¡Va, va, 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 va! ¡Pa' adentro, pa' adentro! Joder, tengo aquí un bicho Ah, no, queda todavía, queda todavía un de este, eh Espérate, espérate ¡Aparta, Nefa! Estoy encima de ti Para la caña ¡Uy! 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 ¡Qué buena! Vale Ya están todas bajadas, ¿no? Sí, pero hay que romperla de este para abrirla Está abierto ya, ¿no? Sí, ya está abierto, ya está abierto, bro Madre mía, qué mancos que son, tío De verdad Nosotros les hemos raideado Yo no quería raidear esta base, sinceramente Te lo digo, pero... Sé que no van a tener mucho, pero es que no nos hemos gastado nada Dos misiles o tres o cuatro Míralo, ya está Madre mía, pero qué fácil, ¿no? Es que si nos retan hay que responder, chavales Es normal Hombre, si no, luego la gente habla mucho, ¿sabes? Se ha despertado uno, ¿eh? Hola Espérate, creo que era este que nos rotó ¡Ojo! ¿Tienen bichos aquí? ¡Oh, mira! Tienen un oso y huevos Ah, pero es de nivel 85 No me mola mucho, la verdad Mira, aquí tiene un huevo de nivel 45 ¿Está el tío o no? Sí Hombre, ¿qué tal? Hola, buenas tardes ¿Pero qué se agacha? ¿Qué se creen? ¿Que no lo vamos a ver o qué? Que te estamos viendo, ¿eh? No hace falta que te agaches O sea... ¡Compañero! Vamos a ver qué tiene dentro de este Que estas narcóticas Vaya repetirita Se me ha acabado ¿Qué tal? Es que como nos dijiste ayer que no podíamos rodear tu base Pues hemos venido hoy a demostrarte que sí Es que parece que yo no he sido Ya, pero uno de tu tribu sí que ha sido ¿Quién? No sé, uno de tu tribu Ayer cuando estábamos en directo nos lo dijo Dijo, ¡ah! que no podéis venir a rodearnos Y dije, pues vale Pues se lo voy a tener que demostrar No lo sé quién era el nombre Puede ser Me sabe mal de que tengas un compañero tan tonto, la verdad O sea, sé que no es culpa tuya Pero es lo que hay, tío Ten cuidado a la gente que metes en tu tribu Porque, ya sabes, puedes meter un tonto Que dice, ¡ay! No es que puedes rodearme Y que te vengan a rodear, ¿sabes? ¿Y cómo estuvo? Pues bastante fácil, la verdad, compañero Bastante sencillo, ¿eh? O sea, no... Me lo imagino si La verdad es que lo teníamos mucho De hecho, estábamos grabando un vídeo Y ahora no sé cómo, diablos, vamos a acabarlo Porque hemos tardado demasiado poco ¡Ja, ja, 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 ja! Ya me jodería, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Eh... Sí Diviértase conmigo Diviértase conmigo, dice el tío Bueno, primero vamos a ver lo que tienes por aquí De momento vas a ser mi perrito ¡Ja, ja, ja! No, es que no tienes nada, tú Se lo han llevado todo, tío Oye, no tienen nada, bro Manuelito, los vigilantes Mira, tienen un montón de... Que no tienen nada Literal, eh, nada, ¿eh? Literalmente Le quito las camas, ¿eh? No, diré que nos den las torretas Eh, dame las torretas Y rapidito Danos las torretas Y nos vamos Te dejamos todo ¡Uh, bro! Que tenéis un montón de cemento aquí, bro Y electrónicos ¡Ojo! Y aceite Y balas Tienen un par de huevos de magma saurio Pero son nivel bajo, ¿eh? Sí, no, los huevos no los queremos pa' nada Lo que me llevo son las criopods, por si acaso Podríamos comernos los huevos esos A ver, los pillo En su cara ¡Uy, obliga a que sí que se los coma a él! ¡Uy, no le obligamos a que se los coma a él! Claro Ven, ven, ven un momento Los tengo ahí encima, Nexus Dáselo, dáselo, dáselo Cómete este huevo ¡Come, come! Pero sin agua y sin nada, ¿eh? A comérselo directamente No me gustan los huevos No, pues hoy has comido bastante ya de huevos hoy Sí, sí, me di cuenta Ah, tú eres el subjefe pone aquí Pone que eres los vigilantes subjefe ¿Y quién es el jefe? Pero cuando lo habéis puesto con jefe Subjefe Sí, sí, por eso Yo diría que el jefe Mira, si escribíos jefe con g Bueno, por algo será, ¿no? Sí, es que yo no me fiaría mucho De un jefe que escribiese jefe con g La verdad, o sea Todo se ha dicho Este es su dino Ah, pues dálenlo El que me monte la chupa pone Vaya Vaya Le voy a que me lo voy a montar Es como el huevo Que además tengo hambre Perfecto, mira, muy bien No, pero espera Que queda el segundo plato Vuelve si te lo da él Vuelve si te lo da él Tranquilo ¿Qué? No, 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 no No, 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 bot Vamos a ver, pequeño bot Vamos a ver Las cosas no van así, ¿vale? Vas a coger el bicho este de tu jefe Y me lo vas a dar, ¿vale? Es así de sencillo, ¿vale, compañero? No quiero movidas Tu jefe ha venido Y ha insultado mi honor gratuitamente Diciendo que no podíamos reidearlos Burlándose de nosotros Y faltándonos el respeto y el honor Así que ahora me voy a llevar su bicho y sus torrentas Siento mucho porque tú eres un tío majo Se te ve un tío majo, la verdad Pero tu jefe es un desgraciado Dime Que si no cooperas no pasa nada Lo matamos tú y ya está Claro, si no cooperas no pasa nada Lo matamos tú Uy, me gustan los acertijos Un acertijo y sí qué Perfecto, entonces si es que lo logras Te paso el dino Si no, te paso las torretas y te vas Vale, venga, acepto Uy, espérate que hay otro ahí Hay otro ahí, espérate, hombre Hola ¿Qué tal, compañero? ¿Eres tú? ¿Qué dijo ayer que no te podíamos reidear? No, justamente no está Ah, que lo dijo ayer No, justamente no está Vaya, que mala suerte Qué mala suerte Mira, este nivel tonto uno Usted, buen nivel, ¿eh? Es que es tonto el líder Vuestro líder no tiene muchas luces Venga, va, dime, dime Va Una mujer con su marido En un auto ¿Ok? Ajá Van yendo, van bien rápido Hacia la ciudad ¿Ok? Perfecto Vale No estás perdido, no, nada ¿Me estás llamando estúpido o qué? Lo que pasa es que El auto se avería Entonces el esposo va a buscar ayuda De acuerdo a la ciudad Y para cuando vuelve Ve a la esposa muerta Y al lado de ella Un extraño al que nunca había conocido en su vida La pregunta es ¿Quién es el extraño? El asesino ¿La mató o no? Porque está muerta No, no, no Entonces la gracia es esta El auto está cerrado Las ventanas no están forzadas Rotas, nada Entonces, ¿quién la mató? Vale, el coche está cerrado ¿No? Cerrado Vale, la mujer está muerta con el extraño Claro Vale Y el marido ha vuelto de la ciudad De buscar ayuda Claro Permito que me hagas un par de preguntas De sí o no ¿El asesino es el que está en el coche? Se podría considerar que sí ¿Qué tengo que adivinar exactamente? ¿Quién es el extraño? ¿Y por qué está muerta? Es la muerte Oh No Te voy a dejar un par de intentos más Vale, te voy a hacer un par de preguntas más ¿La mujer había muerto de forma natural? O sea, sí La otra persona que hay en el coche La persona que digásemos que es su asesina Entre comillas Que has dicho tú entre comillas Puede que sea una persona mayor ¿Qué es mayor? O sea, una persona en plan como tú y como yo O sea, en plan con edad O sea Me he pillado ya ¿La mujer estaba embarazada y murió por el embarazo? ¡BOOM! ¡In your face, motherfucker! ¡Queremos el dino! ¡Queremos el dinosaurio! ¿BOOM, motherfucker? ¿Confirmamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Ya, me ha sorprendido La verdad es que me ha sorprendido Me ha sorprendido ¡Madre mía! ¡El mono está pechito! Ya, pero... Te lo voy a dar Pero a ver, a ver Uno más, uno más Perdóname, este sí es de internet Así que tengo que buscarlo un poquitito Bro, a cambio estás el disco O nos quedamos con su base Vale Venga, va Dile, no traiga dicho Pero el intercambio era la base No, no, no Ahora este acertijo es por la base Este acertijo es por la base Este acertijo Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Como lo hemos sabido, eh, loco Hombre, chaval Se me ha salido más inteligentes Se me ha salido más inteligentes Dime ¿Por qué no le haces tú el de... ¡Hostia, bro! ¡Dios! ¡Un monstruo, tío! Dios, tengo la cámara metida Dentro de la cabeza del tío este Este es más fácil A ver, dime Básicamente Un padre y un hijo Van en un coche Y tienen un accidente Ustedes ven Que he pensado con los accidentes Ya, eh Va a estar ya con los accidentes Dime El padre muere Y al hijo se lo llegan al hospital Entonces Bueno, necesita Urgencia de tiro Y llaman a una aminencia médica Pero cuando llega La aminencia dice No puedo Es mi hijo ¿Cómo se explica esto? O sea, el padre El padre La aminencia médica Di, nefa, nefa No sé, ¿lo puedo resolver? Sí, puedes resolverlo, hijo mío Porque la aminencia médica Es la madre ¡Uuuh! ¡Eso es, eso sí! ¡Damn, mafaka! ¡Y nos quedamos con tu base ahora! ¡Nos quedamos con tu base! ¡Eso lleva! A ver, a ver Te digo otro, va No, no, ya hemos ganado la base Ya no queremos jugar más Mira, de momento Tenemos El animal La base Y si aceptamos una vez más A partir de ahora Farmearéis para nosotros Yo acepté Yo acepté Torreta Y Dino Este de aquí Este, este de aquí Ya, pero Es que tú no sabías De qué iba la otra Pero La otra iba de quedarnos con la base Era vuestra base La nuestra Y hemos ganado La idea en tu caso Es que lo resolvieras tú Pero yo Es que Mira, mira Mira, Bot Mira, Bot Te voy a decir una cosa Que lo resuelva yo O que lo resuelva Uno de mi tribu Da igual Porque todos Somos uno Somos uno Qué bonito te ha quedado Dexus Dile el de Chicos Chicos Estoy viendo a Kaku por dentro Y es igual de feo Que por fuera Me llevo la base A ver Vamos a ver si tienen algo Por aquí abajo A ver Porque ¿A quién se le ha ocurrido La genial idea De hacer una base de madera Con torretas? A tonto del líder A tu líder ¿No? Que es un máquina ¿No? Y en vez de poner En vez de ser inteligente Y poner las torretas Por aquí Las ha puesto aquí ¿Sabes? Para que tengas espacio Para maniobrar Es que no es muy inteligente Vuestro jefe La verdad ¿Eh, compañero? Que las podía haber puesto aquí Tiene el borde Se las pone en el borde Es que no pueden ni subir Para arriba Ni subir para arriba Pueden, bro De hecho, fatal Muy mal Es que nos la vamos a quedar nosotros Bueno, esta base Nos la quedamos nosotros ¿Vale, chicos? La defenderemos mejor que vosotros ¿Nos la quedamos o no, tío? Yo me la quedaba, bro Yo me la quedaba así Es que bonita Pero es que ya tenemos Ya tenemos esta la nuestra Tío, en verdad Pero Esta posición es mejor, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, chicos Voy a poner una votación ¿Vale? En la comunidad de YouTube De mía Y voy a escoger Si nos quedamos esta base O O no O no O nos quedamos con la que tenemos ya Es que Es que Claro, es que tenemos ya la base esa medio hecha, tío Esta es bastante buena Pero lo malo también es que para subir tendremos que hacer cosas heavys Podemos poner un ascensor también, ¿no? Oh, sí Un ascensor Claro Algo guay, claro La verdad es que me gusta esta zona, ¿eh? Me gusta, pero Hay varios puntos que no me gustan Como, por ejemplo, que no podemos dejar tampoco muchos animales por aquí sueltos, ¿sabes? Ya También te doy una ventaja de esta zona, si quieres ¿Cuál? Que no puedes rodear, lo único Aparte de que no es zona de misión, ni en cualquier momento la zona de misión, ¿sabes? Cómo puede acabar Ya, eso sí es verdad también No sé, tiene muchas oportunidades esta base, tiene muchas posibilidades Yo creo que Es una buena Y creo que podríamos incluso expandirla un poco con cimientos de estos de roca, ¿sabes? Creo que podríamos expandirla un poquito también Lo tenemos que pensar, pero me gusta bastante, ¿eh? La base esta me mola bastante ¿Dónde está tu líder? No está No, si ya, si no está, ya lo sé No sé, pero ¿dónde está, digo? ¿Qué va a ser, qué va a ser? No, estaba pensando Bueno, dame las torretas, va Debe estar por aquí, supongo Que me llevas las torretas Una cosa Dime Si te cuento un chiste y te gusta, ¿qué nos das? ¿Cómo que qué nos das? Si me cuentas un chiste y me haces reír de verdad, te dejo una torreta Ya, bueno, mejor que nada Y si no lo haces reír, ¿qué hacemos? Y si no me haces reír, me quedo con la mitad de la casa No, no, no Lo tiras para abajo Ha dicho que vale, ¿eh? No, 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 para abajo no, la casa, la casa Tú ganas, tío Quédate Venga, va Uy, peleas entre tribus, madre mía Venga, le damos a cada uno un cuchillo y quien gane se queda la... Se queda la casa No, no, el chiste, el chiste, mejor el chiste Venga, a ver, di, di Si Jesús tuviera un hermano, ¿cómo sería? Si tuviera un hermano, ¿cómo sería? ¿Cómo? Que sólo responda a él, ¿eh? ¿Cómo sería? ¿No sabes? ¿Pero qué Jesús? Porque yo tengo un colega que se llama Jesús Cristo, si tuviera un hermano, ¿cómo sería? Pues... Sería igual que él No sé Sería clavado Qué malo, tío Madre mía, que tenemos media base tenemos ya Qué bien, tío, mola un montón Otro chiste y nos quedamos con la otra media de la mitad de la base Qué malo, tío Qué malísimo, tío Todo o nada Venga, todo o nada, chicos Aunque sea bueno el chiste, no reíros Me pepaste Qué cabrón es ser Vale, espérate, espérate, espérate Tú, tú, tú Tú, tú, espérate, espérate Un momento, ¿eh? ¿Podéis sacar un cofre aquí, por favor, y ponerlo aquí? ¿En la caja? ¿O pilamos? ¿Alguien tiene algo de paja para hacer una nota? ¿Paja y fibra? Sí, yo, mira, tengo aquí esto Vale, merci A ver Pues yo no puedo Hacer una caja aquí, un cofre y ponerlo aquí fuera ¿Eh? Una caja Necesito material Haz cinco o seis, cinco o seis cofres, cinco o seis cofres Que tú tienes que ponga cinco o seis cajas juntas Ha puesto cuatro Vale No, que ponga seis ¿Quién me ha pegado? Dos mal, dos mal Eh, yo sin querer porque estoy picando los árboles y te daos, no te he visto Venga, vamos a jugar a un juego Poner ese aquí, mirad Poner ese aquí Espérate, que ahora te lo voy a explicar Es que ya sé cuál es, te adivinas dónde está el objeto, ¿no? No, no, aléjate Y que nadie se acerque Bueno, son los de la tribu y se acercan Vale, voy a poner aquí todos los dinos Eh, tres torretas No te creo Esta es nada Esta es la base entera Esta es la casa... No, claro, he puesto varias de la casa entera Mejor, mejor No, pero eso es para ellos Lo que piquen se los quedan Claro, es para ellos, lo que piquen se los quedan Ah Quiero Vale, a ver Hemos escogido, hemos puesto un montón de cajas aquí, ¿vale? Y con lo que hay aquí, es con lo que se quedarán, ¿vale? Entonces la primera caja tiene Todos los dinos se quedarán Pero sin la base, claro Tres torretas, pero sin la base, claro Eh, nada No se quedarán sin nada La base entera se quedarán O sea, con los dinos y con todo La base, pero no los dinos Y la última es Te quedas sin base por tonto Me encanta Vale, vale, ¿puedo presentar? ¿Puedo presentar, no? Sí, perfecto A ver, chicos, venid aquí Los que van a escoger la caja Aquí Voy a por palomitas Aquí, chicos Aquí Donde estoy saltando Tú El GPS Ven aquí Muy bien Bien, chicos Aquí tienes el presentador Nefita Eh, a ver Caco, déjate Hola, hola, buenas tardes a todos Espérate, espérate, espérate 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 Tres, dos, uno Empieza ya Hola, hola, hola Buenas a todos Y bienvenidos a la caja misteriosa Hoy tenemos a los participantes De la zona del océano Los Vigilantes Vigilantes Ya sabéis como va el juego Tenéis 20 segundos para escoger un número del 1 al 5 y os quedareis con el contenido de la maravillosa caja De luna al 6 De luna al 6 Vale, solo puedes coger, solo puedes coger uno la caja, vale, solo uno de vosotros, ¿quién quiere escoger la caja? Yo, yo, yo Vale Eh, bueno, así te quedo, es tu culpa Bien, puedes coger una caja y te quedarás o no te quedarás con lo que haya dentro de la caja, o sea, lo que ponga la nota Si la nota pone, eres tonto, pues te quedas con eso solo, ¿vale? ¿Estás listo? Vale Tres, dos, uno, adelante Que pase el participante, mucha suerte Solo puedes abrir una Esta abres y te quedas con... A ver, dame la nota, dame la nota Vamos ¿Qué pone? A ver la nota Esta ¡Con nada! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Otra oportunidad! ¡Una foto ganador! ¡Una foto ganador! ¡Una foto ganador! ¡Otra oportunidad! ¿En serio? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Te quedas con nada! ¡Lo siento mucho! ¡No puede ser! 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 ¡Vaya no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tiene que ser justo, así que voy a revisar las otras cajas ¿Las otras cajas? ¿Qué pone ya? ¿Qué pone ahí? Te queda sin base... No, no, no lo voy a leer ¡Sin base por tonto! ¿Ves? ¿Tan bien? ¿Ves? Estaba bien ¿Para qué jugamos, eh? ¡Era justo, eh! ¿Para qué jugamos, dices? Estos estos se llevan nada, ¿no? Bueno, como habéis visto, no os... No os quedéis con nada... ¿Cómo? ¿En serio? Bueno, vamos a empezar a... Vamos a empezar a quitar las cosas de la base Porque nos hemos quedado con la base Ya habéis visto, os habéis quedado con nada Lo ha escogido tu amigo Con nada No, no, pero yo escogí base Ya, pero es que lo que escogí era tu amigo Lo escogí era tu amigo Bueno, portadme los dinos Portadme los dinos en las torretas Y nos vamos, va No, 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 no ¡Para despegarme! O nada, o nada, o la base sin dinos Y sin torretas Lo que queráis Habéis jugado a los dos Y habéis tenido oportunidad de los dos Así que... Gracias, tío, culpa del bot En verdad, todas las cajas eran malas, en verdad No había ni un ganao Bueno, pues lo oye Mira, os vendemos a nuestro líder Vale, os vendemos Vale, no lo quiero Venga, quitar las torretas y los animales Que me los llevo todos Venga ..TA-LA-LA-LA-LA-TA-A-TA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-TA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-TA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA- A vale, vale, espérate. ¡Uy, que se me escapa un misil! Uf... ¡Uy, que se me cae un misil al suelo! ¡Uy, que tengo aquí un c4, se me va a caer! Parece ser que está, está, estoy, sí, ¡Sie que se me resbala! Si es que no tiene ni balas las torretas, mira, no tiene ni balas tú, tío. Vale, ¿qué más? ¿Faltan más torretas? ¿Tú sabes qué es lo mejor, hermano? ¿Qué habla? Habían hecho torretas. ¿Sabes qué es lo mejor de todo, hermano? Que como al final nos movemos de aquí, también se quedan sin base. Tío, es que me parto. Te lo juro que me parto, bro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Faltan dos. Dos torretas. Dos torretitas faltan. Faltan dos torretitas. Tenían un ferox, ¿eh? Aquí dentro. No sé dónde está. Faltan dos torretitas. ¿Dónde están las dos torretitas? Y el ferox. Es que me estáis escondiendo las cosas. Me estáis escondiendo las cosas. Así no se juega. Habían dos por esquina. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y tengo seis. Me estoy empezando a cabrear. Tenéis diez segundos. Guarda esto, guarda esto. Diez. Nueve. Siete. Seis. Quédate la base, que no hay nada ya. Estás hasta el ocho, ¿eh? Me cago que me lo he saltado para ir más rápido. Tenía hambre. Uno. Lo tenían aquí, ¿no? El ferox. Si queréis le quito tu inventario de una. Y a mí, si quieren. No, vamos a dormirlo mejor. Vamos a dormirlo mejor porque creemos que habéis estado haciendo trampujas en este bichejo. No se ha comido ni el huevo que me le hemos dado. Y el trike también. El trike tan o no. Para coger metal. Sí, me lo he comido. No se va a dormir, ¿eh? Lo vais a matar antes, creo, ¿eh? Es que le estáis metiendo flecha. Uf, no sé si se va a dormir, ¿eh? Creo que se va a morir antes, ¿eh? Espérate a ver. ¿Qué vida tiene? No puedo verlo en la vida, tú. No puedo verlo, tío. No. ¿Por qué no se ve, eh? Porque es de alguien. A este Argentavis le vais a poner de nombre Locos Cósmicos. Toma, toma, te lo he dado ya. Locos Cósmicos se va a llamar este Argentavis. Y suelta en el inventario. Mira, ahí está. Como estén aquí las torretas, uy, uy, se me ha librado. Le pongo el nombre ese. Ponle Locos Cósmicos aquí, el nombre de Argentavis. En mayúcula. En mayúcula. Os amo, os amo. Exacto, os amo. Para que nos recordéis. A ver, Locos Cósmicos, os amo. Muy bien, así me gusta. ¿Veis que contento nos vamos? Bueno, chicos, nos vamos ya. Muchas gracias por todo. Habéis sido muy amables y espero no tener que volver aquí. Aunque sé que os habéis quedado dos torretas y os habéis portado muy mal. Muy feo os he de haber quedado con dos torretas, eh. Muy feo. Es que os habéis quedado con dos torretas os habéis quedado. Y creo que estén en este bicho, eh. Bueno, bueno. Me voy a... Sé que os habéis quedado, pero bueno, da igual. Mira, voy a ser buena persona. Le puedo poner un secuantral. Bueno, chicos, por cierto, decirle a vuestro dueño de que... Que no la vuelva a liar de esta manera, ¿sabes? Porque si no, pasan estas cosas. Que no amenace por amenazar. Que no haga amenazas vacías. ¿Vale? Bueno, chicos, nos vamos ya. Pasad un buen día. Hasta luego. Un bolso para ti. No, 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 caco, no le pongas un C4, pobre chaval. No, no, le he puesto un bolso en la cabeza. Joder, sí, un bolso en mis huevos. Cuidado, cuidado, cuidado. No mováis el bicho, no mováis el bicho. Me vais a matar. Uf, casi me matáis, tío. Voy a pegar un golpe, a ver qué pasa. Ahí está. Adiós, chicos, pasadlo bien. Espero que nos encontremos en mejores circunstancias. Hostia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo han muerto el hoste? Pues es el C4. Sois... Jajajaja. Con las confirmadas, te les pido un poco de lado. Sois idiotas, te lo digo así de claro. Que sois idiotas, te lo juro, macho. ¿Pero qué hace? El hoste tan útil se ha tirado C4 y ha explotado la casa. Es que te he dicho, no hagas eso y ganas y lo has hecho. Degradado, te quedas sin habitación. ¿Tú? Hombre, hombre, es que hay que darle una lección. Y hoste pasa a la otra habitación, entonces. Sí, hoste pasa a la habitación de Kaku, claro. ¿Oh? Al final les hemos pillado un oso, nivel 56, que es una mierda, pero bueno. Un canguro, nivel 217. Ojo, nada mal, ¿eh? Ojo. Seis torretas y bastante cemento y algo de electrónicos. Nada mal. Yo, por gastar tres misiles, la verdad es que nos ha salido bastante worth. Bueno, yo un C4 que ha gastado el idiota de Kaku, que no tenía que haberlo gastado. Y ahora la gente nunca se va a fiar de nosotros porque van a pensar que no somos personas de palabra, por culpa de Kaku. Exacto. Kaku, somos hombres de palabras, tío. No puedes coger y te aventas en la base así porque sí, tío. ¿Qué? No pensaba que iba a darle la base, la verdad. Hombre, si le pones un C4... ¿Es que ya habéis puesto un C4, Melon? Es que ¿para qué lo has puesto? Es que de verdad. En fin, hermano, Kaku es un desgraciado. En fin, hermanos, espero que os haya gustado un montón de este vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis más, dadle un super like. No os olvidéis de suscribiros al canal. Dadle a la campanita para ser notificado de todo lo que subo. Y nada más que deciros. Un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!